Varias las cartas de libertad, ¿qué significado tiene esto para ti? ¿Qué aprendiste, qué aprendió de este proceso? Bueno, antes que todo, saludo al público, la gloria de Dios. No, esto es una prueba más en mi vida y siento que esto fue algo para que yo, tú sabes, estabilice y le llegue a parle vaina también. La bendición es de Dios, yo he pasado por muchos procesos, pero es una cosita, un bobito más de la vida. ¿Qué tú piensas de esta acusación, de una agresión o una menor? La gente sabe que al final eso, ¿cómo te digo? Disculpa. Al final, eso está en un proceso que se está trabajando, pero Dios y la gente sabe que yo sí no sé. ¿Y mensaje al público que te apoyó, la gente que estuvo atento? ¡Guau, guau! Vamos para el estallo olímpico pronto, no burro. ¿Hay una fiesta? Con el estallo olímpico, próximamente, con Dios. Y nos vamos próximamente ya. ¿Un mensaje a los urbanos que han incurrido en situaciones similares? ¿Qué les diría? ¡Oh! Un saludo a los urbanos que me han apoyado. Todos los artistas son míos, en verdad. Y tú, el que ha apoyado Free Rock, si estamos en la calle de nuevo, tú sabes, tengo ratito que salir, en verdad, porque estoy de Chile. Tú sabes, sin mucha paquete, mentira. ¿Qué aprendiste de todo este proceso? No, en verdad que la libertad es bacana, hay que valorarla, en verdad. Yo he pasado por muchas pruebas. Esta es una pruebita más que Papá Dios me puso. Él sabe que yo soy hijo de Dios. Roche, tú has dicho en todo momento que eres inocente de las disputaciones. ¿Por qué tú entiendes que se te da este tipo de acusación? No, 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 eso no es, eso son cosas que Papá Dios, deja que permita que pasen, para que uno, ¿me entiendes? Frida de mente, Frida de Chani, ya ustedes saben, bendiciones. ¿Cómo te trataron en la cárcel? Bien, bien, bien. Andequiera que yo llego se me trata bien, porque yo soy una persona humilde, querida del pueblo. A mí me tratan bien. ¿Qué vas a cambiar a partir de ahora? ¿Seguirá igual? ¿Cambiará? Para darle tatuaje nuevo que me voy a hacer, tú sabes, y quiero comportarme de una forma como un chismachilling, porque ya tú sabes, ya estamos en otro nivel, ya la gente ve a uno como un artista ya, lo que uno es en verdad, lo que uno representa que es otro nivel, ya uno tiene que creérsela y vivírsela, yo no me la quería creer, pero en verdad ya uno ya uno sabe. ¿Y en los frales no hay fiestado? Bueno, si van a celebrar, se celebren, pues yo voy a estar chilling, ustedes saben, no se vuelvan locos, en verdad, porque yo no me vuelvo, yo no me vuelvo loco, ustedes no se vuelvan locos tampoco, cojan los chilling ahí, los movimientos para darle, buen día. Gracias, Rocha. Bendiciones, yo ustedes saben.